Poco, poco, ya poniendo cierre a esta jornada. Y antes de que empecemos con nuestra mesa redonda y presente, aunque ya están presentados porque han estado todo el día, menos Ana, quiero enseñaros el reporte del Twitter de hoy, de este evento. Es muy largo, lo tenéis también tuiteado y lo podréis ver. Simplemente enseñaros esto. 2.213.000 impresiones, 156.000 y pico de audiencia, más de mil y pico tuits. No sé, los que han estado por ahí en muchos eventos y en muchos tuits y muchas cosas, podéis hacer la comparación, pero yo creo que está bien, ¿no?, como para ser de Bilbao. ¿Marc? ¿Qué opinas tú? ¿Que de esto sabés algo? Bueno, pues esto lo tenéis tuiteado para que lo veáis. También nos vamos a poner, porque estaba anunciado, pero se nos ha ido pasando un poco entre una cosa y otra, porque, claro, como casi no ha habido casi nada, se nos ha pasado poner el vídeo que nos han mandado los que nos están viendo al otro lado del charco, allá en Montaub, en California, en el otro evento que tiene montado esta empresa. Pues nos ha mandado este vídeo que dura unos tres minutillos y os lo vamos a poner ahora para ir un poco viendo qué pasa por allí. No tiene sonido. Hola, saludos a todas y a todas desde Putemview, donde Google tiene sus oficinas centrales en pleno Silicon Valley. Y nada, habéis leído la chuleta. Yo soy Antonio Ibañez, organizador, como sabéis, de los Google Developer Club de España, y aparte el fundador del tema de Texas Educación. Y os quiero enviar este pequeño vídeo porque los organizadores los invitaron, pero no hemos podido estar porque estamos aquí en Montaub, y ya veis, aquí estamos 7.000 personas venidas de todo el mundo y nos juntamos para aprender sobre las tecnologías de Google, todo lo que haya de nuevo. Y este evento, que no hay muchas cosas de educación, sí que Google está haciendo mucho énfasis en el tema del nuevo plataforma, que es lo que se llama la Google Assistant, y está conmigo ahora mismo Alfonso Cordara, que es Product Manager en Google Assistant anteriormente. Lo presento al compañero Alfonso. Y nos estamos viendo en un evento de educación en Bilbao, que hay unos cuantos ciencias de profesores. Y Alfonso nos va a enseñar una pequeña, vamos a decir, gadget, que ha hecho para promocionar más el Google Assistant. Esto que tengo, muchas gracias, Andreu. Esto que tengo aquí es una caja de cartón con algunos componentes electrónicos dentro, que hemos estado regalando gratis con una revista en Inglaterra, que vamos a tener más en el futuro. Te permiten construir con materiales muy baratos, que además nosotros regalamos, tu propio dispositivo con conexión a la inteligencia artificial de Google, que es el Google Assistant. Ahora mismo lo tengo desconectado, pero con este dispositivo, cualquier persona siguiendo las instrucciones que duran de una hora a hora y media sin conocimientos previos, podría darle este botón y preguntarle a este dispositivo qué tiempo hace, cuánto tiempo me va a tardar llevar al trabajo, puedo interactuar con aplicaciones de terceros, pedir una pizza, incluso programar mis propias aplicaciones para este dispositivo. Lo mejor de todo es que no solo es barato, sino que es muy fácil de usar, hemos visto un montonazo de niños, incluso de 7, 10 años de edad, poniendo en Twitter sus propios cacharros que han montado con esto, incluso extensiones, hay gente que ha metido esto en osos de peluche, juguetes, incluso así, y en general es muy fácil y muy accesible, hace la inteligencia artificial muy accesible a gente sin necesidad de tener un grado de ingeniería. Podríamos decirle, Alfonso, que esto es como un Google Assistant, un Google Home, puesto para do it yourself, ¿no? Para hacer de lo tú mismo. Es construyerte tú mismo un Google Home con cartulina. Exactamente. Y dentro lleva una pequeña Raspberry Pickle, y después lleva un altavoz, un poco de circuitería, un micrófono, y por un coste muy nimio, y no solamente que te lo puedes hacer tú, sino que además lo puedes integrar en otros proyectos, y esto tendrá que ver con la educación, porque como sabéis, Google trabaja en muchas plataformas, centrales de plataformas, y más tarde, más temprano, esto va a entrar a la educación, con seguridad, esto acabará estando en la barra de menudo de los Chromebooks, todo el mundo utilizaremos, ya están los Androids, esta semana lo acaban de presentar para los iPhones, eso es muy interesante. Pues nada, gracias Alfonso por su pequeña introducción, y enviaros saludos a todos desde Silicon Valley. ¡Laster Arte! ¡Adiós! Bueno, vamos a empezar un poquito, ahora me voy a sentar yo allí con ellos, de izquierda para acá, a Carlos ya le conocéis porque ha estado esta mañana, a Miquel tampoco creo que haga falta presentarle, a Mar tampoco, la única que no ha estado aquí arriba ha sido Ana, Ana Viñals, ahora quito esto, que necesito coger una cosa de ahí, y luego Enrique. En cualquiera, cualquiera que os atreváis a lanzar la primera, estamos casi al final de la jornada, y un breve comentario, ¿qué os ha parecido hasta ahora a cualquiera de vosotros cinco? O a los cinco, a ver quién rompe el fuego. Breve, Enrique. Breve, voy a ser muy breve. Esto a mí me da la impresión de que queda una vez más claro que en este país la educación interesa muy poco a los políticos. Que en principio, en este país, los políticos tienen miedo a hablar de educación, sobre todo internamente, porque originaría muchos problemas internos en sus partidos. Me refería a que te ha parecido la jornada. Eso para luego, para la pregunta de luego. Y eso, bueno, y remitiéndonos a la jornada, pues bueno, escuchamos muchas palabras bonitas, y ya veremos si el año que viene, en este mismo local o no, pues seguimos hablando de lo mismo. Porque tenemos un problema, el de los políticos por un lado, y luego los técnicos de esa entidad que no vamos a nombrar, la innombrable, que tienen, gracias a la dejación política de los políticos, tienen un poder, pues que no se lo merecen, desde mi punto de vista. Y gracias a ello, pues ahí siguen, y siguen, y siguen, y siguen, sin... En resumen, ¿qué te ha parecido la jornada? La jornada... La jornada cojonuda. Eso es lo que queríamos saber. Pero que seguimos. Por la otra esquina, Carlos. Luego, 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 luego. La jornada creo que ha sido muy buena y muy completa, ¿no? Creo que ha habido, primero, gran éxito de asistencia, muy participativa, como acabamos de ver, lo cual es señal de que ha gustado y ha conmovido lo que se ha visto y lo que se ha dicho. Creo que, además, ha estado, además de este foro principal, ha estado muy bien acompañado de los talleres y las cosas que ha habido, creo que todos ellos de calidad y muy bien presentados. Yo le daría, desde luego, una nota muy alta, un sobresaliente a las jornadas. Gracias. Miquel. Bueno, yo creo que a mí me alimenta ese optimismo antropológico estas jornadas. Yo creo que, sobre todo, por la pujanza que se ve aquí de algo que se ha generado de abajo arriba. Esto es algo que la Administración no tiene, sino que, decíamos antes, abrir cauce. O sea, porque esto no es una línea prioritaria, no es que sea una propuesta top-down, sino que esto ha surgido en apenas cinco años. Algunos recordamos aquel primer encuentro en el Berrichegune de ese estado, en una salita. Espera, espera, no vayas por ahí, luego, luego. Y, bueno, sí. Es que me quitas la sorpresa. No, y simplemente... Ah, no sabía de la sorpresa. No, pero, francamente, yo veo muchos mensajes positivos, veo mucha gente, veo pequeños avances. Es verdad que a veces nos focalizamos en lo que no marcha y todos somos impacientes y quienes trabajamos también en la Administración, pues somos especialmente impacientes, pero también advertimos de progresos. Yo creo que hay progresos muy profundos que valoraremos y que seguro que en la séptima edición nos congratularemos de lo que ha sucedido hoy aquí. Ana. Ana. Bueno, pues... Ese no funciona. Bueno, debo. Ahora sí. Bueno, pues yo un poco como en la línea de Miquel me parece realmente un avance. Un avance sobre todo porque es un evento que parte de los profesores y de las profesoras y eso yo creo que la Administración, pues, tiene que tenerlo en cuenta, que las personas tienen mucho poder a la hora de reunirse y a la hora de reivindicar, pues, lo que consideran que debe de hacerse en sus lugares de trabajo. Y luego también destacar que también me ha parecido una jornada bastante crítica, en el sentido de que aquí tenemos una alternativa, como es Google, pero también han salido otras alternativas, sobre todo en la red, de software libre, etcétera, pues, porque sería interesante también ponerlo en el debate. Pero muy positiva, la verdad, que es Oriónac. ¿Y Marc? Yo estoy enamorado. No, pero es espectacular. Yo a mí me gusta decir que en España tenemos un defecto que es que siempre nos creemos a la cola, de todo, ¿verdad? El España es así o esto es España, lo decimos mucho. Pero lo decimos sin saber, esa es la verdad. Porque luego, cuando uno viaja, ve que, por ejemplo, Renfe es una pasada. Y ve que los educadores de España también son una pasada. Ve que la conectividad que tenemos en los centros es una pasada. Y a mí lo que más me impresiona de estas jornadas, sigo diciendo que es el hambre de innovación que hay. Yo, ¿no? Hablo con gente en los pasillos y dicen, ah, es que tengo, quiero hacer esto y esto y esto, ¿no? Y ves que han tirado una barbaridad de horas, de energía, de preocupación y que tienen un interés en hacer unas cosas chulísimas y que solo quieren que alguien le ayude un poquito para avanzar un paso más. Yo creo que la evolución del interés que vemos en estas jornadas y en otras habla de lo bien que están organizadas. Y yo creo que este ha sido un salto cualitativo espectacular. Así que, en resumen, muy, muy, muy contento, contentísimo y muy orgulloso de poder estar aquí para apoyaros y ver que se mueve, para escuchar feedback también. No estamos solo para lo bueno. Me gusta que me digáis qué os gusta y qué no os gusta. Y seguiremos apoyando lo que hagáis. Con esta motivación, cómo no. Gracias. Pues vamos al grano. Como habéis visto en el programa, esta rueda, que queríamos haber hecho una mesa redonda, pero dificultades técnicas y presupuestarias no nos han permitido que sea redonda. Tiene que ser alargada, pero da igual. La hemos titulado pasado, presente y futuro de Google Apps, tanto en la formación del profesorado, que por eso están aquí, de magisterio, como en nuestro entorno. Y el pasado es este. Hace solo, solo cinco años, en la primera jornada que se hizo casi semiclandestina o clandestina, porque aquel señor que está por ahí grabando le hicieron quitar los vídeos, este fue, digamos, el registro. Esta es la segunda, hay dos fotos, pero bueno, son iguales. A mano, en un papelucho, con nuestro nombre, nuestra dirección. En cinco años, el pasado ha cambiado bastante. El presente es este. El presente, según los datos que hemos podido recoger, aparece en este mapa, que lo tenéis por ahí también en la web. Nos han contestado, pues los que buenamente han querido, porque hemos mandado un formulario, no hecho a mano, como se había visto, ya utilizamos. Tenemos 253 respuestas y el nivel de implantación, pues ahí lo podéis ver. Podéis hacer el filtrado. De esos cuarenta y tantos chalaos que hace cinco años estábamos en aquella reunión, se han estado por ahí perdidos en algún sitio. Hasta hoy, pues las cosas han ido cambiando. El pasado fue hace cinco años, el presente es este. Y ya entramos en harina. Según esta evolución del pasado al presente, la primera va para Marc, que no sabe que le voy a preguntar. Vistos los datos de evolución de estos cinco años, ¿qué puedes comentar de ellos? ¿Y a qué crees que se debe el éxito de la implantación de este sistema entre nosotros? Yo quiero agradecer a Legie, que no es verdad. Es algo, es importante confesar que yo me siento muy ignorante. Yo no soy el último mono. Realmente creo que, yo creo que casi todos en la sala, si no todos, sabéis mucho más de todo esto que yo. Y yo intento añadir o aportar donde puedo y aprender, aprender mucho. Entonces, aprendizajes que me pides, yo mismo me hago esas reflexiones. ¿Por qué ha crecido esto tanto aquí? ¿Por qué está funcionando tan bien? Yo creo que ha clarísimo lo bien que está funcionando. Y sobre todo, mi pregunta es cómo llevarlo a otros sitios que no ha pasado. Entonces, para mí el futuro es... Hoy escucharemos más euskera en Acento Andaluz, por ejemplo. Veremos este tipo de jornadas reproducirse, qué papel jugamos desde Google. Yo creo que una de las cosas que ha hecho esta jornada tan chula es que Google no lo ha organizado. Que esto no es algo comercial, no es algo de marketing, ¿verdad? Son educadores compartiendo experiencias con educadores. Y yo creo que eso hay que mantenerlo. Eso es lo que funciona. Para mí es importante no tintarlo, no mancharlo. Entonces, yo, mi mensaje es que queremos apoyar a este tipo de organizaciones, de iniciativas. Muchas veces me preguntáis cómo podemos apoyar el proyecto de vuestro centro concreto. Y lo normal es que no podamos. Al final no podemos apoyar a cada centro o a cada profesor concreto con cosas muy concretas. Pero cuando haya agrupaciones como esta, donde nos juntamos muchos, sí nos es más fácil apoyar. Entonces, estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa que queráis organizar y que podamos escalar. Mi visión del futuro es intentar hacer, tal vez, una jornada como esta a nivel nacional. Y, de hecho, estamos hablando, estamos buscando voluntarios. Yo creo que los más expertos están en la sala. No sé si aceptarán el reto de organizar la siguiente más grande, tal vez por dos o por tres, porque 10x lo veo un poco bestia aún. Y ahí estaremos. Yo creo que en el futuro lo vamos a ir escribiendo juntos. Gracias. La siguiente va para Carlos. Ni en Madrid ni en Barcelona. ¿Por qué? La localización es un tema, es uno de los delicados, porque, obviamente, Madrid es más fácil de llegar de todos, pero también es tampoco, oye, siempre Madrid, ¿no? Miramos, si pensáis y nos lo comentáis en Twitter o después en los pasillos, ¿cómo podemos, tal vez, solucionar el tema de localización para que, por un lado, sea fácilmente accesible y, por otro, sea lo más democrático y más justo posible? Yo escucho ideas, porque al final es para vosotros, es para todos. Bueno, no sé si habéis estado aquí al principio de la jornada o no habéis estado. Se ha salido el mapa ahí. ¿Dónde está el centro del mundo? Pues en Bilbao. ¿Qué dices tú de Madrid, Marc? Vale, la segunda va para Carlos. Hemos dicho esta mañana que aquí estábamos todas las etapas educativas. Venía la universidad por primera vez. Aquí aparecen los datos, pero aquí no, bueno, no están ellos. En todas las etapas educativas anteriores a la universidad está implantado y, bueno, con grandes niveles de satisfacción, etc. Y nuestra pregunta es, ¿qué se está haciendo en Magisterio para formar a quienes van a desarrollar su labor profesional, su trabajo en esos centros? ¿Y se van a encontrar con que aterrizan en un sitio donde está desplegado el entorno y es vid? ¿Lo conocen? ¿Trabajan con ese entorno? ¿Están preparados y familiarizados para trabajar con sus clientes? ¿Cómo es esto? Me alegra que me haga usted esa pregunta. Dicho esto, me haces muchas preguntas en una. Te voy a responder a la pregunta y voy a aprovechar para hacer algunas reflexiones, con tu permiso. Bueno, la Escuela de Magisterio es una facultad más, como medicina o como ciencia, dentro de la Universidad del País Vasco. Las ediciones estratégicas se toman de la Universidad del País Vasco y no en la Escuela de Magisterio. La Universidad del País Vasco no ha optado por este tipo de tecnología, sino que sigue utilizando CLMS basados en Moodle y con otras tecnologías y otros programas propios, muchas veces privativos de la propia universidad, que trabajan efectivamente temas de colaboración, etc. Pero es verdad que no se encuentran con un ecosistema como el que aquí hemos visto. Pero esto no quiere decir que estén huérfanos. Son dos cosas distintas. Que la universidad como tal, para todas sus facultades, para todo su entramado, no disponga de este sistema. Hay otras que sí lo tienen en el Estado español, incluso aquí mismo hay alguna cercana que lo tiene. No quiere decir que estén huérfanos de conocimientos de tecnología. Y, de reflexión, en la primera, no están huérfanos porque, además de esas herramientas que ponen a disposición de los alumnos la universidad, naturalmente trabajan con nosotros, en el caso de Magisterio, con los profesores de Magisterio, muchos de ellos con partes de las herramientas que conforman Google Suite, pero con más herramientas. Hemos visto que están trabajando en la confección de apps hace un rato, han trabajado en MOOCs con nosotros y hemos trabajado en realidad aumentada. Muchos alumnos están trabajando en tecnología. La segunda reflexión es que, además, trabajan más allá de la propia utilización de la tecnología. Trabajan en la conceptualización de lo que entendemos que debe de ser la inserción curricular, la nueva manera de trabajar docente en el entorno de enseñanza y aprendizaje con tecnología. Ese es el otro aporte que nos vemos obligados a hacer como universidad, que creo que es también un aporte interesante. Y, en tercer lugar, yo diría hoy, hablando cara al futuro, que queda otro paso también por hacer. Que todas estas propuestas que hemos visto hoy, bonitas, alegres, innovadoras, deben de formar parte de un embrión de algo distinto. Ahora el reto no es tener una caja de herramientas más grande, ahora el reto es enfrentarnos a nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje basados en tecnología. Y eso va más allá de la propia herramienta. Ese es el otro aspecto que tenemos que trabajar, también en la escuela, pero también en foros como este, en mi manera de ver. De manera que el papel de nuestro grupo de investigación y el papel de la universidad debe ser trabajar junto con todo el resto de nuestros colegas, buscando que estas iniciativas, muchas veces pioneras, basadas en el entusiasmo, y lo hago porque sí, seamos capaces de conceptualizarlas, de medirlas, de difundirlas, de compararlas y de llevarlas a un estatus superior. Esta es la aportación que creo que hacemos desde la escuela de magisterio y desde la universidad. Gracias. Fijaros que les pregunto por el presente y ya dos se han lanzado a hablar del futuro. Qué ganas tenemos de correr. Pero luego hablaremos también de futuro, porque pasado, presente y futuro. La siguiente va para Miquel. El sexto encuentro. Desde el primero, no os la voy a sacar porque está ahí también guardada, digamos que se está solicitando de forma amable al departamento su apoyo explícito y formal a esta herramienta y al profesorado que hay detrás de ella. Y después de estos cinco años, digamos que no hemos visto demasiado avance. Y aunque no está entre las líneas prioritarias del departamento de educación, la verdad es que este nivel de implantación no deja en muy buen lugar al departamento por no tenerlo en cuenta. que puedes decir al respecto, ya que has estado tú en innovación educativa todo este tiempo y sigues estando. Bueno, diría eso de que el departamento somos todos, el departamento eres tú, cada uno de nosotros, Ángel, digo, y cada uno. Bueno, bueno, también se va lento, depende de las expectativas que se tengan también. Las decisiones se toman lentas, las líneas prioritarias del departamento, bueno, yo creo que alguna de ellas marca algo donde puede encuadrarse perfectamente lo que aquí vemos. También valorando, respondiendo a la pregunta anterior, yo a veces soy lento en pensar la respuesta, aquí hemos hablado ante todo y lo que se ha visto, yo he estado aquí en experiencia, simultáneamente no hemos podido vivir todo, han sido cambios metodológicos, cambios pedagógicos. Es verdad que he hecho con una herramienta que no existía anteriormente, con una herramienta poderosa, una herramienta hecha por una de las, en este momento, las cinco empresas con mayor capitalización, son empresas tecnológicas. Google está en alfabet, es la segunda, después de Apple, hay que decir, seguida de, si no me equivoco, de Microsoft, y seguida de Amazon y la quinta creo que es Facebook, y todas ellas tienen un impacto, han cambiado en ese, esto que está hablando, hace años que hablamos de ese cambio de era, un cambio radical en la cultura digital y demás, y hace que la propia administración, que toma decisiones lentas, pues quizás no responda con la prontitud que nos interesaría. Pero también hay que decir que los políticos, y en cierta medida todos somos políticos, hay una cuestión, pero quienes tienen el poder de tomar decisiones, hay una cosa segura, y es que no son sordos. Es decir, yo creo que hoy aquí se ha trasladado también una imagen que se llevan, que nos llevamos todos, que cada uno trasladaremos, y a veces pasa también como con los hijos o hijas cuando son adolescentes, que les dices cosas, parece que no oyen, no oyen, no oyen, y al cabo de 15 años, oye, resulta que sí te habían oído, porque igual, o de 20, a veces tardan en oírlo. Es lamentablemente, yo lo veo cuando mi hija o mi hijo lo repiten con mis nietos, y dijo, vaya, esto lo escucharon, y hubiese dicho que les había pasado desapercibido. Entonces, yo creo que aquí hay una capacidad de cambio, e insisto, la administración nunca desoye, igual desoye lo que se dice internamente. Creo que a veces hackear un sistema burocrático es complicado, hay que hacerlo desde dentro, pero yo creo que en los últimos años se está demostrando que también, a veces el hackeo se hace mejor desde fuera, a veces el escuchar a otras comunidades, el escuchar a personas, porque dentro de las administraciones, y antes decía también Ricardo, igual, algunos llevamos demasiado tiempo, bueno, ya no os preocupéis que no nos van a dejar seguir mucho y estaremos fuera enteramente, ¿no? Pero desde dentro a veces nos atribuyen, como pasa a veces en las aulas, un rol. Algunos somos los que siempre pedimos más y más, otros son los que piden menos. Yo creo que a veces trasladamos también imágenes divididas. Yo no veo ninguna incompatibilidad en soluciones de educación digital propias de esta era, que son básicas para el tipo de alumnado que queremos formar en las soluciones que provengan de un sistema o de otro, que opten por soluciones. Es verdad que hay diferencias, es verdad que hay que hacer recomendaciones, es verdad que hay que orientar a quienes tienen que tomar las decisiones, pero el sistema educativo vasco, y concluyo con esto, yo creo que siempre, quizás, y lo digo habiendo sido parte de él, por lo menos muchos años testigo de él, igual nunca ha tenido un gran macroliderazgo, igual no ha habido una azcuna, no sé, una consejera o consejero con un peso histórico, quizás excepto el primero, que fueron muy pocos tiempos, ¿no? Echenique. Pero siempre ha tenido un buen, es un sistema plural que tiene mucho micro liderazgo. Yo creo que aquí la vitalidad, la pujanza que vemos en estas direcciones de centros, en estas organizaciones de centros públicos o de centros concertados, de órdenes, etcétera, yo creo que es una vitalidad que se está trasladando. Tenemos que aprender de fuera, tenemos que aprender también entre nosotros, y yo alguna vez he escrito en algún blog modestito que tengo por ahí, que no hay que esperar a Superman o a la Administración. La Administración llegará tarde, aquí la Administración llega, es verdad que conviene que llegue, aunque sea tarde, pero que llegue y que dé el aporte que necesite, pero la mejor prueba de que no hace falta liderar desde la Administración, porque hay capacidad de transformación, hay capacidad del cambio que necesita nuestra educación en la proactividad que se ha visto hoy aquí, en las propuestas que hay aquí. La cuestión es que se pueda seguir avanzando, y en eso cada uno tenemos que seguir día a día trabajando. Gracias, Miquel. Efectivamente, hoy también entre nuestros objetivos, y creo que algo se ha conseguido, hemos puesto en contacto a las partes, digamos, han estado por ahí en pasillos, en reuniones, las dos partes, la parte administrativa y la parte, bueno, del otro lado. Y bueno, estoy de acuerdo con Miquel, y creo que estamos todos en que por este camino tenemos que avanzar. Y ahora para Ricardo, espláyate. Desde los inicios has estado en esta batalla, desde hace cinco años. Las cosas han cambiado, han cambiado bastante, y sobre todo en los centros educativos. Pero, pues lo hemos hablado en las reuniones, hay una parte que ha evolucionado poco, o lo que tú quieras decir, y no ha hecho muchos deberes, y esa parte es la Administración. Ya esta mañana te hemos escuchado bien y me han encajado. ¿Qué les pedirías, ya lo has pedido, pero qué les volverías a pedir a la Administración y a esos señores que llevan una camiseta negra que pone Google? A la Administración, dos cosas, que es lo que llevo pidiendo, pues, desde que estoy en este tinglao. Pues, el reconocimiento de una red de centros oficial que canalice oficialmente todas las necesidades que tenemos los centros que estamos en esta historia, las necesidades técnicas, que hay, por tanto, de conexiones, de aparatos, etcétera, las necesidades de formación del personal, concursos y las necesidades humanas de horas, de horas para dar de liberación. Esas tres necesidades se canalizarían mucho mejor si se formase una legalmente, o sea, no en plan un grupo de amigos, que se formase oficialmente una red de centros de Euskadi que, de centros que utilizan estas herramientas. Esa sería, es, bueno, que es relativamente fácil de cumplir, de hacer, pero parece que les cuesta un poquito. También es cierto, y hay que ver el lado positivo, que hoy parece que, bueno, la reacción ha sido muy distinta a la que han tenido hasta ahora. Y la siguiente es que no actúen, también a la Administración, que no actúen como el perro del hortelano, que ni jode ni deja joder, en este caso, que ni hace ni deja hacer. En fin, o sea, si no pueden hacerlo porque los movimientos de la Administración son especialmente difíciles y elefanteásicos, pues que permitan que los centros educativos tengan más libertad de acción y de movimiento para tomar decisiones y poder avanzar de una manera más independiente, si hace falta, pero que puedan avanzar, que nos dejen hacer a los que queremos. ¿Y a los de la camiseta negra? Pues a los de la camiseta negra, pues que, de momento, que sigan así, que no varíen el rumbo, parecen chavales majos, que nos sigan ofertando las herramientas de manera gratuita, que no nos peguen ningún sustito y que, bueno, que de momento parece que puede haber buen rollo. Vamos a por Ana, que no por ser la última es la menos importante, ¿no? Ana, dices tú de ti misma, en tu biografía, que eres cibervoluntaria y ofreces formación en el uso provechoso de las tecnologías digitales e Internet a personas y colectivos que por diferentes motivos no conocen ni disfrutan de sus ventajas. Tu tesis doctoral ha sido Ocio Conectado, la experiencia de E-Ocio en jóvenes de 16 a 18 años en Vizcaya. Desde esa perspectiva, ¿qué impresión tienes tú hoy de lo que has visto por aquí, entre estas paredes, y qué te llevas en tu mochila personal? Bueno, pues desde la perspectiva me pongo las gafas de mi tesis, de mi investigación. He de decir que he visto avances, o sea, la terminé, la tesis en el 2015, estuve investigando desde el 2012 hasta el 2015, cuatro años, y lo que investigué fue cómo los jóvenes utilizaban, los jóvenes de entre 16 y 18 años de Vizcaya utilizaban la tecnología en su tiempo de ocio. Es decir, me centré más en su aprendizaje y en su formación a través de las tecnologías, pero en su tiempo libre. Ahí conocí a Miquel, bueno, estuve tocando ahí varias puertas, pero mi hipótesis de partida básicamente era que en función de la alfabetización digital y de la formación en materia digital que estaban ofertando desde los centros educativos, mi hipótesis era que iban a utilizar las herramientas tecnológicas en su tiempo libre de una manera u otra. ¿Qué pasó? ¿Qué me encontré cuando fui a los centros educativos? Pues que la formación y la alfabetización digital en los centros era muy escasa. La percepción que los propios jóvenes tenían es que se les daba charlas sobre los riesgos de Internet, de vez en cuando venía el de Unidad de Delitos Informáticos de la Archaina a hablarles de los riesgos, había una optativa TIC, pero que aprendían Excel, nada de lo que hoy en presente pues hemos visto. Entonces, en ese sentido veo avance y me alegra que el avance venga precisamente del cuerpo de profesores y de profesoras porque realmente son ellos quienes están en contacto directo con el alumnado. Entonces, en ese sentido, pues bueno, he visto desde lo que es pasado, no tan pasado que la terminé hace dos años hasta el presente, pues cierto avance porque bueno, acabé la tesis, la dejas ahí reposando hasta que la vuelves a coger y lo que hoy me ha aportado este encuentro es que tengo ganas de seguir viendo cómo ha ido evolucionando. El presente es lo que hoy he visto, entonces, pues pinta bien. Más apoyo como pide Ricardo, pues hace falta sí o sí y debería de ser una prioridad del departamento. Y el futuro, yo creo que el futuro será como queramos. Como ha empezado también Ricardo Dicente al principio, esiña, equiñesequiña, como queramos y también como nos dejen. La realidad es la que es. Y luego, desde la perspectiva de cibervoluntaria, que es posible que no se conozca mucho, cibervoluntarios, la Fundación Cibervoluntarios es una fundación en la que ofrecemos voluntariado tecnológico. ofertamos formación presencial en el uso de las tecnologías a personas excluidas digitalmente, que las solemos denominar en el uso de la tecnología. También, hoy marca la mañana, ha comentado el tema de las brechas digitales y no se nos puede olvidar que todavía a día de hoy hay muchas personas que no tienen acceso a lo que es la herramienta. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es primero, o sea, el objetivo es erradicar esas brechas digitales. Quien no tenga herramienta facilitarse la, ofrecerle los recursos, los cacetagunes, o sea, todos los recursos que están abiertos y gratuitos para que puedan acceder a ellos. Y luego, el siguiente paso es que mucha gente tiene la herramienta pero no sabe utilizarla. Entonces, los cibervoluntarios también aportamos esa formación. Y el tercer paso es que tú puedes hacer, saber utilizar la herramienta pero no aprovecharla. Entonces, otra de esto lo ligaba mucho con mi investigación porque los jóvenes detecté que hacían un uso de la tecnología bastante superficial. Es decir, la utilizaban y yo creo que la siguen utilizando para informarse, para comunicarse, para entretenerse, para estar en las redes sociales, para X, que está bien, es ócio, es desarrollo humano, es positivo, pero hay más usos de la tecnología. Se puede utilizar la tecnología para aprender y generar como conocimiento como hemos visto hoy y se puede utilizar la tecnología para empoderarte y para participar en sociedad. Entonces, esos dos niveles yo creo que deberían de ser el futuro. Y bueno... Ahora hablamos del futuro. Me ha dado pie para seguir hablando del futuro. Brevemente vamos a hablar del futuro porque ya nos estamos un poco cansando, nos queda el cierre, el sorteo, etc. Cuando yo no esté, me gusta titularlo así, cuando yo no esté, ¿qué vamos a tener de todo esto cuando yo no esté? Marc, ¿cómo dar seguridad al profesorado cuando yo ya no esté en toda esta historia? A ese profesorado que está tan implicado, tan trabajando, ¿cómo dar seguridad a que todos estos productos, que además es una parte de vuestro eslogan, evolucionar, para que se sientan tranquilos y tranquilas incluso cuando no saben si lo que están usando este año en ese classroom que les está costando, que nos está costando, Dios ayuda, si cambio de centro, si cambio de dominio, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa si soy un sustituto, una sustituta y me voy a otro sitio? ¿Me va a cambiar el Google Site tanto que todos los sites que yo tengo? ¿Qué pasa con todo ese trabajo? ¿Cómo dar tranquilidad y seguridad al profesorado ante esos avances cuando yo ya no esté? Al rojo, quita el mute. ¿Qué pasa? Ah, amigo. La pregunta es bastante amplia, ¿no? Sí. Yo creo que empezar diciendo que es importante y yo no os voy a intentar defraudar en el sentido de deciros que el futuro va a ser todo seguro y todo genial, ¿no? El futuro viene cargado de incertidumbre como no puede ser de otra manera y hay que estar preparado para ella, ¿no? Se dice mucho aquello de que la única constante es el cambio y yo soy un ferviente adepto de esta filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de predecir el futuro está demostrado que es una extrapolación del pasado. No siempre es así, pero nos da unos cimientos importantes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, igual que digo, no os fiéis de lo que yo digo, ¿no? De nuestros productos, fiaros de los que ya lo usan, que no les paga nadie para usarlo. También os digo, digo, bueno, fiaros de lo que una empresa ha demostrado, ¿no? Y una empresa puede, yo puedo decir Misa, pero, ¿no? Las últimas diez cosas que he hecho hablan mucho más que de lo que digo, de las últimas diez cosas que he dicho, ¿no? Entonces, yo creo que desde Google tenemos una filosofía muy clara de poner el usuario primero. Esto es algo que es muy cliché, no lo dice todo el mundo, ¿no? Significa muy poquito las palabras, pero, bueno, pues, por ejemplo, a nivel de datos hemos oído mucho que los estudiantes, no solo los profesores, sino los estudiantes, cuando acaban el colegio, ¿qué? ¿No? ¿Qué hacen con todos sus datos? ¿Qué tal? Bueno, pues, hemos introducido una característica que se llama graduation o graduación, no sé si está disponible en España, creo que no aún, pero en Estados Unidos ya lo estamos implementando, donde los chavales pueden, al acabar, seleccionar su cuenta de Gmail personal. Sí, sí está, sí está. ¿Ya está? Sí. Magnífico. Bueno, y pasar... Que todo cuente yo tiene delito, ¿eh? No, es difícil, es difícil incluso para mí estar al tanto de todo. Muchas veces me informáis de cosas que no sé, aprendo mucho de vosotros también. Bueno, pues pasar sus datos, ¿no?, a la cuenta personal. Yo creo que va a haber una fricción, siempre que hay un cambio, ¿no?, tenemos que estar preparados para tener que rehacer cosas y no va a ser siempre de alguna manera lo suave o lo fácil que queremos. Nosotros sí que intentamos que lo sea, intentamos ver siempre qué es lo que más utilidad tiene, ¿no? Entonces, yo os pido siempre, hay un botón en cada uno de los productos de Google, que hay un interrogante bajo la derecha o de enviar feedback o enviar opinión. Esto, yo entiendo el escepticismo de que, oye, esto quién lo verá, ¿no?, o que no lo habéis visto directamente. Quiero que entendáis que el feedback que va ahí va directamente a los directores de producto, a lo que llamamos Product Manager, de cada producto de Google. Además, si está escrito en cualquier otro idioma que no es inglés, se automáticamente traduce, yo he visto el backend cómo funciona y cada trimestre o cada semestre categorizan las tres, ¿no?, las top requests, las top peticiones y mirad a ver si se pueden implementar o no. De ahí que un montón de las cosas que veas en G Suite, en Classroom o en Chromebooks, sean cosas que estabais pidiendo porque muchos las pedían, Un ejemplo es lo de Classroom por estudiante, ¿no? Poner las tareas dependiendo de cada estudiante, no es lo mismo para todo. Entonces, ¿queréis algo realmente? ¿Creéis que es algo que podemos mejorar, que no hacemos bien? Enviad ese feedback, pedid a vuestros compañeros que lo envíen también y así os escucharemos más. Nosotros, nuestra obsesión es intentar adaptarnos a lo que nos pedís porque de esa manera que entendemos que hacemos la mejor herramienta. Nosotros no sabemos la herramienta que queréis hasta que interactuamos y vemos si funciona. Entonces, el mensaje, de alguna manera, es, bueno, no todo va a ser perfecto y magnífico. Nuestro mensaje es nosotros escuchamos yo personalmente, pero también la empresa como tal y yo creo que la filosofía de Google de ser abierto, de permitir migración, de que te lleves tus datos, de compromiso, de que puedas modificar y ver perfectamente qué datos tenemos vuestros, etcétera, va a seguir así porque yo creo que está teniendo éxito, está siendo percibida bien. Es importante entender que hay una responsabilidad en vuestro lado también de decir, oye, muchas veces uno escucha, es que Google me vigila, tiene todos mis datos, es algo muy típico decir y si le preguntas, pero tú has buscado para ver qué datos tiene Google de ti y todo el mundo dice que no. Y dice, bueno, pues, o no te molesta o no proteste porque si buscas puedes ver toda la información, puedes borrarla, puedes decidir, entonces es importante entender que la responsabilidad está en ambos lados también en el caso de saber qué expectativa estaría de una tecnología. No sé si se conteste a tu pregunta. ¿Pero pueden estar tranquilos? Pueden estar tranquilísimo. Vale. Carlos, con el mismo Logan, cuando yo ya no esté, has hablado antes de que no se trata de tener una caja de herramientas más grande, sino de saber utilizarlas. Pues cuando yo ya no esté, quizá tú tampoco estés y Miquel y Ricardo, pero bueno, supongamos que vosotros seguís y yo no. Esos futuros maestros y maestras que van a salir de la formación de la Escuela de Magisterio van a estar preparados pedagógicamente para integrar en los currículos todas esas TIC que estén ahora o que estén después en las enseñanzas básicas de forma que de verdad sea una enseñanza del siglo XXI. Bueno, eso es lo que esperamos. Ole, y con esa idea trabajamos. No trabajamos con otra idea diferente, trabajamos con esa. Pero en tiempos de modernidad líquida saber la educación del siglo XXI se antoja un poco difícil. Pero es verdad que trabajamos con esa intención navegando siempre en los últimos avances y teniendo más preguntas que respuestas a la hora de plasmar esto en los currículums. Pero bueno, siempre hemos sido un poco arriesgados y un poco arrogantes y lo seguimos haciendo. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que podemos tener confianza en las nuevas generaciones. Yo creo que vienen con una formación en lo que a eso se refiere cada vez yo creo que más trabajada, más conseguida y como decía antes por nuestra parte mezclando no solamente el dominio tecnológico de herramientas sino buscando también la parte conceptual que es una parte que con frecuencia queda relegada y sin una parte conceptual potente hacia dónde tenemos que mirar y hacia dónde tenemos que avanzar el uso de herramientas queda un poco limitado. Hoy estamos en unas jornadas de Google Suite no de tecnología y educación. Google Suite es una herramienta buena, fuerte y poderosa pero hay más herramientas y la educación y la tecnología van más allá de Google Suite. No nos morimos solamente allí no nos cerramos a esto sino que nuestro trabajo es mirar con más profundidad y con más amplitud e intentar llevar el barco de la formación de los chicos jóvenes pues casi hacia lo que todavía no hay. Esa es un poco nuestra obligación pero estoy seguro que podrán responder bien y suficientemente a los retos que ya hoy en cualquier centro se les pueda plantear. No lo dudamos. Miquel seguimos con lo mismo cuando yo ya no esté cuando tú no estés tampoco bueno yo espero todavía ver siguiendo un poco con el razonamiento de Carlos siempre muy cabal yo creo que igual conviene que pensemos que nuestro alumnado ese alumnado que está ahora en infantil en primaria va a vivir quizás antes de que ingresen en el mercado laboral que habrá que ver si es universal o sea lo que han sido conceptos paradigmáticos igual cambian porque se va a producir eso que llaman la singularidad tecnológica ese momento en el que esa inteligencia artificial superará de alguna manera va a romper muchos de los esquemas que funcionan y yo creo que hay la educación el propio sistema educativo no digamos la administración educativa probablemente sufran cambios importantes a mi me gusta hay quien comenta que el cuarto poder aquel cuarto poder que era el periodismo el mundo de la información la tecnología lo quebró enteramente el cuarto poder desapareció los grandes las grandes industrias de la información están ahora se han convertido en casi aparatos de propaganda y si eso ha sucedido con el mundo de la información que no pasará con el mundo de la educación yo creo que todo esto nos aboca a pensar en las generaciones de futuros docentes y en el propio profesorado que está en activo y que le quedan años en lo importante que es ese tipo de competencias de educarnos en primera persona y educar a nuestros a los discentes al alumnado que formamos a ser capaz de ir acomodándose a estos cambios vertiginosos a esta a esta integración también de una inteligencia artificial y la minería de datos de Google ya que estamos hablando hoy de G Suite o bueno Google Suite como está cambiando toda nuestra realidad yo creo que no en el futuro ya incluso en el pasado y por supuesto en el presente no existe sino alumnado para ser alumnado como para ser cualquier cosa a partir de una mínima edad claro es precisa una condición de estar conectados con lo cual no quiero meter el dedo en la herida en la conectividad y en los wifi pero es difícil ser alumno actual sin estar conectado pero eso cambia también lo que son los tiempos lectivos cambia también la función del profesorado y de los espacios físicos de la escuela donde lo fundamental es la competencia para poder seguir aprendiendo las evaluaciones tan discutidas en las que no podemos entrar ahora en esta respuesta rápida lo que nos demuestra es que lo más importante que queremos lograr en el alumnado que sean competentes en estas disciplinas entre ellas la digital tan transversal y tan crítica pues se logra en otros tiempos y en otros momentos que no son necesariamente esas escasas 950 o 1050 horas lectivas sino que un año tiene yo siempre lo digo 8.760 horas la escuela tiene una misión crítica que ya no es la de antes ya no es poner en conectar con el conocimiento sino que es aprender a a surfear en este momento en el que el problema no es la falta de información sino la superabundancia la infoxicación etc. entonces yo creo que debiéramos plantearnos aparte de avances concretos puntuales el paso a paso de cada día el tener una perspectiva un poco de saber que vamos a vivir incluso los que nos jubilarán el año que viene vamos a vivir no ya cambio de era sino no sé cómo decirlo cambios traumáticos donde se está pensando en esa convivencia en que los seres humanos ya lo somos en cierta medida aquí estamos rodeados de somos ciborros de alguna manera la inteligencia artificial nos está ayudando y por último en la educación hay una preocupación muy contemporánea que algunos nos obsesiona y es que algunos lo han dicho este es un aquí hay una inversión pública inmensa por alumno inmensa socialmente inmensa el país vasco especialmente y esto a veces lo estamos dirigiendo sin cuadros de mando aquí tenemos muy poca información a la hora de tomar decisiones aquí una tutora una madre un docente el propio alumno o alumna tiene poca información de la que le podríamos hacer llegar para que tome sus decisiones entonces bueno parece que en septiembre tenemos ya una primera app que ponga escuncha pero esto lo estamos gestionando alguien decía como un kibucho como estamos gestionando con métodos muy predigitales y la realidad es que este es un negocio interpersonal inmenso donde no podemos dejar de utilizar herramientas que ya nos ofrece la inteligencia artificial ya sabéis que hubo alguna prueba documentada en las universidades norteamericanas que facebook sabía con quien se iba a casar usuarios de facebook cuando ellos ni lo sabían y está probado o sea que facebook sabía más las afinidades casar o emparejar y me temo que tenemos una información que seguramente estos amigos de alfabet o de google saben y que no hay al departamento que un padre o una madre o no tenemos ni idea entonces convendría empezar a custodiar nuestra información pero también explotarla explotarla haciendo que llegue privilegiadamente a quien corresponde y esto tenemos casi todo por hacer y esto es perfectamente factible no es la singularidad tecnológica esto es algo en lo que estamos retrasados y conviene poco a poco le iremos esperemos que se avance al respecto ricardo ricardo seguramente tú tampoco estés pero todas las reivindicaciones que has hecho ahí tú crees que se habrán avanzado claramente optimista ole claramente estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho carlos y Miquel y es que creo sinceramente que las herramientas en realidad tenemos que reconocer que son simplemente herramientas no vamos a decir otra cosa pero es lo que nos va lo que nos va a permitir yo siempre las he llamado el caballo de Troya las herramientas son ese caballo de Troya que metemos en el sistema educativo para que este cambie no conozco ninguna compañera o compañero que una vez que haya empezado a utilizar las herramientas de Google por ejemplo en mi caso en mi centro al de un año al curso siguiente no se replantee la manera arcaica de hacer exámenes todos ven que si una vez que empiezan a utilizar las herramientas de Google que empiezan a intercambiar información diariamente con el alumnado ven perfectamente como va evolucionado para que coño va a hacerles un examen de esos tradicionales parecidos a los del siglo pasado es absolutamente innecesario entonces estas herramientas no son la panacea pero por lo menos lo que si está claro es que son ese caballo de Troya que metemos en el sistema educativo para cambiarlo y como ya está dentro y nadie lo va a poder sacar algunos se van a resistir más pero más pronto que tarde la evolución del sistema educativo mejorará será mucho más se trabajará mucho más en grupo y todo eso ya será simplemente innegociable bueno serán esos pocos dices que no van a ver esta mañana más del profesor Globo Ana y la última para ti ¿cómo ves todo esto? ¿qué crees que habrá cambiado en nada en poco cuando ya ni Ricardo ni yo ni Miquel estemos por estas tierras? yo creo que todavía queda mucho por hacer cogiendo lo que comentaba Miquel de los tiempos yo precisamente investigué el tiempo de ocio porque hoy nos hemos centrado en el aprendizaje formal pero es que se aprende en muchos tiempos y no solo dentro de la escuela sí lo han comentado tanto Gonzalo como Omar entonces yo creo que a mí el tema de utilizar las herramientas de Google como filosofía de educar y formar al alumnado en que la tecnología se puede utilizar para colaborar para compartir para co-crear etcétera me parece un pasito porque yo la investigación lo que detecté era eso que básicamente los chavales utilizaban la herramienta para divertirse y entretenerse y comunicarse entonces que se vaya dando este paso como filosofía y haya que utilizar herramientas de Google pues me parece un avance pero creo que también la tecnología se puede utilizar de una forma más libre recordemos hoy he oído mucho lo de que Google es gratuito me chirriaba cada vez que lo oía me refiero que el precio somos nosotros estamos utilizando Google pero el precio somos nosotros y de eso tenemos que ser consciente entonces hasta llegar a lo que puede ser el software libre o otras alternativas de uso de la tecnología pues creo que todavía nos queda mucho y hay que dar pasos entonces en ese sentido como ir formando a las generaciones futuras en que la tecnología tiene mucho poder y en que se puede utilizar para empoderarnos para participar para pues blogs foros para dar nuestra opinión y con nuestra voz y nuestras ideas se transmitan pues bien vale caminamos pero creo que hay que seguir dando más pasos a un cambio más disruptivo y luego en cuanto claro la tecnología bien es que tecnologizar o digitalizar un centro pues eso se ha hecho se metió Escola 2.0 me refiero que tener la herramienta en el aula ha estado mucho tiempo y no ha cambiado nada o sea la tecnología es el medio bien muy bien es la herramienta pero realmente lo que hace falta es detrás que cambien las metodologías de enseñanza y aprendizaje y obviamente eso pasa por evaluar de manera distinta por cambiar el rol de los docentes por cambiar la formación de estos docentes entonces bueno creo que como ha dicho Miquel hace falta como un poco una estructura de para qué queremos realmente utilizar la tecnología para eso son estas jornadas para aprender como queremos que aprendan los dos alumnos entre pares viendo lo que se hace lo que no se hace y aprender de lo que están haciendo los otros es mesa redonda pero veo muchas mesas redondas donde nadie se contesta a nadie digo voy a ser el primero yo creo que es importante entender has dicho una afirmación y muchas casi todas estoy de acuerdo pero donde los usuarios son el precio yo creo que es muy engañoso y además es un poquito es delicado yo creo que es delicado decir estas cosas porque los miedos son emocionales por ejemplo en general la gente pensamos que ir hacia la nube es inseguro o mucha gente lo piensa pero eso en realidad no solo no es cierto y está demostrado y lo podemos demostrar muy muy sencilla sino que también se puede demostrar que es incierto cuando vemos de qué nube estamos cuestionando vemos que estamos muy 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 influenciados por los medios por ejemplo ese cuarto poder que comentaba Miquel que si ha sido bastante transformado de manera que yo no creo que nadie aquí y por favor levantad la mano si no es así le ha preguntado a su banco donde están sus datos hay alguien que eso lo haya preguntado no verdad pero todos hemos hecho transferencias online entonces queda muy claramente demostrado que no nos importa donde están nuestros datos nos importa cuando algo nos da miedo entonces si alguien nos ha metido al miedo entonces si nos asustamos pero tenemos que entender que es emocional eso no quiere decir que no hay que tener esa preocupación y haya que poner presión en empresas como Google constante para que asegurarnos y que os aseguréis que hacemos las cosas bien que nos curramos los términos legales que hacemos todo que esa presión es absolutamente necesaria ahora yo creo que hay que entender la diferencia entre miedo y preocupación racional entonces hay otro miedo de decir el miedo si es algo gratis algo sacarán de nuevo eso es un miedo no es un hecho no es una cosa racional y hay que diferenciar yo creo que hay que ser muy crítico y tenéis que ser muy críticos y continuar siendo los de nosotros eso nunca tiene que parar porque si hacemos las cosas bien es por vuestra crítica es por vuestra presión y el ojo de que sigáis mirando así que tenéis que seguir haciéndolo pero es importante entender que nosotros en educación lo que hacemos lo hacemos por dos razones empezó de manera social tenéis que entender también que Google al fin y al cabo o alfabet es una empresa americana y en una empresa americana bueno perdón en América la educación no está como aquí es muy fácil quejarse de verdad y yo el primero donde ponemos presión a los gobiernos para que nos apoyen más de nuevo es algo que todos tenemos que hacer pero es importante entender que no tienen los mismos derechos en todos lados entonces en América hay una cultura de que las empresas tienen que contribuir a educación prácticamente de manera egoísta porque si no la gente no se puede educar no está igual de pagada las universidades no están igual de financiadas etcétera es decir no hay ese acceso de manera que Google como muchas otras empresas nace queriendo contribuir a educación todo lo que pueda ser posible mientras no rompa el banco de esa manera desde el principio Google Apps o G Suite se ofreció gratuitamente aunque no había nadie dedicado a ello prácticamente y como otros productos posteriormente obviamente la parte de Enterprise de Google se evoluciona mucho entramos mucho en el mundo de empresa con G Suite y con otras herramientas de Google Cloud y creemos que es un beneficio muy legítimo decir oye pues si damos nuestras herramientas gratuitas la gente las va a probar y si les gustan recordad y si les gustan luego a lo mejor profesionalmente las van a escoger eso no es un precio porque ganamos todos yo me nutro de que de todas las herramientas gratuitas que he probado durante mi vida y las que me han gustado las he usado y las que no 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 he quedado absolutamente cautivado y enganchado a una herramienta solo porque me la ofrecían gratuita me sigue tener que convencer entonces no mostramos anuncios no utilizamos los datos de estudiantes los datos son absolutamente vuestros esos son los términos y condiciones que casi ninguno nos leemos son vuestros los datos son vuestra propiedad y no sacamos ningún provecho de eso directo es una relación como muchas otras de dar a conocer nuestras herramientas y que si os gustan esperemos que las escojáis en el futuro y solo una frase más sé que me extiendo pero es algo que creo que es importante muchas veces hablamos como en esta conferencia de Google de Chromebooks de G Suite mi mensaje nunca es tenéis que usar G Suite o Chromebooks aunque puede sonar muy así sino que mi recomendación y mi gran mensaje es tenéis que ir hacia la nube porque estamos muy anclados en un mundo pre internet y cuando vayáis a la nube volver a desarrollar ese ojo crítico mirad todas las herramientas no solo la que tiene el colegio de al lado por ejemplo aquí si tiene Google hablad con Microsoft hablad con Apple hablad con Texcale hablad con quien haya hablad con todos y mirad que tiene que ofrecer cada uno porque a lo mejor habrá un día donde Google no será esa mejor herramienta y si no habéis desarrollado el ojo crítico tampoco iréis con la inercia igual que ahora hemos ido con la inercia de otras cosas una vez hemos hecho el cambio a la nube vemos y yo creo que ahora eso es cierto o desde luego es mi mensaje egoísta que Chromebooks y G Suite creo que es de los mejores compañeros que puedes tener en la nube pero es la nube primero esa libertad y luego la herramienta y no al revés indudablemente podríamos estar aquí mucho tiempo pero ya las fuerzas nos van acabando y el tiempo también porque enseguida nos van a echar y además Gonzalo quería tomar unos pinchos agradeceros vuestra gentileza por haber acompañado haberme acompañado en esta mesa redonda vuestras respuestas el haber estado con nosotros agradeceros a todos vosotros que aún sigáis aquí aguantando mecha después de un día tan largo esperamos como decía esta mañana que al final de esta jornada os llevéis la mochila llena de emociones de ilusiones de experiencias de contactos esta mesa redonda puede continuar ahora ahí enfrente con los pinchos donde queráis esperamos que hayáis disfrutado y como os decía esta mañana que os quedéis con ganas de más mejor no como dice Wyoming ahora vamos a pasar a que os llevéis algo vamos a hacer un sorteo decía esta mañana que el sorteo tienes que estar aquí si no estás no te lo llevas vamos a sortear varias cosas Roberto que está por ahí atrás si por favor acudes vamos a hacer un sorteo y después del sorteo Juan Carlos va a cerrar el acto y Esther Juan Carlos y Esther y Esther y Juan Carlos van a cerrar el acto gracias por ver el acto que se va a hacer un sorteo que se va a hacer un sorteo para la cáncer pasión yo